Este microprograma, el sobrino que espanta a los choros con su belleza de Sálvese Quien Pueda, llega gracias a... El Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda, únete tú también desde CincoZo. Apoyen chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal y tócanos la campanita para seguir trolleando de lo lindo. ¡Sálvate y sálvanos! ¡Bienvenido! Soy Diego y es viernes y en lugar de irte a tomar con tus amigotes del barrio, anda al teatro. ¡Sí, al teatro! Porque desde hoy, 14 de abril y hasta el 6 de mayo, podrás ver Me Tienes Harto, un show de humor presentado por nuestros causas Cristian Isla y Lucho Cáceres en el Teatro Barranco. Y allá, no la pienses mucho y compra tus entradas en Join Us. ¡Corre que se acaba, oye! Me Tienes Harto, Miserable... Va a ser más fácil encontrar los restos del Arca de Noé antes que hallar las tesis de la fiscal de la nación, Patricia Benavides. Los directivos de la universidad a las peruanas, con locales incautados por la fiscalía de lavado de activos, sembraron más dudas y aseguraron que Doña Nelly nunca realizó su maestría ni doctorado en esta universidad. que sí estuvo en nuestra universidad en la década de 2008 exactamente, en 2009. Pero este ex estudiante hizo su maestría no en la universidad a las peruanas. E hizo su doctorado no en la universidad a las peruanas. Los dos programas académicos los hizo en la universidad San Martín de Puebla. ¡Ah, su! ¡Qué faltosos! Ni siquiera le dicen fiscal de la nación. La llaman ex-alumna. ¡Qué falta de respeto con la popis! Pero tienen razón. El rector de a las peruanas, universidad que por cierto no está licenciada, recalcó que ellos no tienen las tesis ni en físico ni en digital de Patricia Benavides. Esta tesis en físico nosotros no la tenemos. Pero sí con Gustavo, por supuesto, con el expediente administrativo de cada uno de los programas de sustentación y actualización de las mismas. No hizo programa de tesis doctoral con nosotros y no hizo programa académico de maquía con nosotros. Lo hizo con la San Martín de Puebla y de hecho para recibirla en nuestros cursos de actualización tuvo que traer en su puerto el documento que acredita que sí cumplió con los cursos y los ciclos satelitados para maestría y para el doctor. Y si ofrecen recompensa como en el caso de los más buscados, Diego ha echado a varios de sus amigos así. Digo, es una idea. Bueno, pero como indicó mi tía Susanne Paredes, ya en el año 2010 la fiscal de la nación omitió toda referencia a la universidad a las peruanas que aprobó sus tesis en 2008 y 2009. Un detalle importante es que la ley exige el conocimiento de dos idiomas extranjeros para el doctorado, pero Benavides declaró seis meses de inglés y dos meses de quechua. Le faltó poner que también canta como Carmencita Lara. Y como ya sabemos que Patty Benavides está más muda que la H, nosotros hemos planteado algunas teorías sobre el actual paradero de las tesis de Doña Nelly. Además es viernes y no tenemos con qué rellenar el programa. Estas son nuestras teorías. ¡Toma nota! Se las comió su gato. Pobre bigote. Se quedó sin whiskas. Se las llevaron los marcianos. ¡Asun! Se acabó el pH en Marte. Se las robaron los caviares. Todos son unos chorizos. Las tiene Petipan Acuña porque quiere sacarle escopia. No aprendes, chato. Fueron quemadas como los restos de Jimmy Hoffa. ¿No sabes quién es Jimmy Hoffa? Busca en Google, Diego. Una tesis la tiene Dina que sueña con que le digan doctora. Y la otra tesis la tiene Otárola porque trata sobre la pensión de alimentos. ¡Oye, Diego! Caredes es un hombre fértil pero responsable. Las tiene el cachetón de la plaza de armas que las está usando para sus clases de oratoria y castellano. Y la última. Siempre estuvieron en poder de su ser paredes porque a mi tía le gusta siempre meter chongo. Bueno, esas son nuestras teorías. Déjanos la tuya en los comentarios. Pero primero yapea porque ya no tenemos ni para los pasajes. Y eso que hacemos home office, imagínate. Y como la diversión no puede parar y siempre nos sale competencia cada vez que hablamos tonterías, te contamos que Rafael López Aleaga ha lanzado una idea revolucionaria que promete acabar de una vez por todas con la delincuencia en el Perú. Y por qué no, en todo el planeta. El cachetón de la plaza de armas propuso combatir la inseguridad y la delincuencia con la belleza. Escucha, y no vale taparse las orejas. Pero las macetas son para belleza. Y hay un montón de libros sobre este tema. Como la belleza... ¿Tanta la delincuencia, por favor? Claro que sí. No sé por... Hay un esto psicológico. Si hay belleza, el choro se va para otro lado. Me han criticado por decir esto. Pero lo reitero, lean un poquito más. Ya, oriéntese, miren cómo funciona el mundo, cómo funciona el ser humano. Y esas macetas las vamos a poner, ¿no? En San Cosme y el Pino. Vamos a trabajar ahí, Rubén. Y como es viernes y tu hígado igual va a terminar destrozado como cada fin de semana, te repetimos esta sabrosa declaración para ir ganando tiempo. Pero las macetas son para belleza. Y hay un montón de libros sobre este tema. Como la belleza... ¿Tanta la delincuencia, por favor? Claro que sí. No sé por... Hay un esto psicológico. Si hay belleza, el choro se va para otro lado. Me han criticado por decir esto. Pero lo reitero, lean un poquito más. Ya, oriéntese, miren cómo funciona el mundo, cómo funciona el ser humano. Y esas macetas las vamos a poner, ¿no? En San Cosme y el Pino. Vamos a trabajar ahí, Rubén. A su cachetón, muy temprano para que hagas desarreglos. ¿Cómo que vas a espantar la delincuencia con macetas? ¿Se la vas a lanzar en la cabeza a los choros o cómo? Explica bien, pues. Y de verdad, hay un montón de libros y estudios que demuestran que la vida se espanta a los delincuentes. Siempre se aprende algo nuevo con nuestro alcalde. Estamos convencidos que alcaldes y gobernantes del mundo entero han tomado nota de este chiste. Perdón, de esta innovadora estrategia para de una vez por todas acabar con la delincuencia. Es más, nuestras fuentes de ceviche nos informan que López Aliaga también tiene la solución para que el coyote atrape por fin al correcaminos. ¡Bip, bip! Y hablando del alcalde, ayer López Aliaga estuvo desatado y también habló de la situación de Daniel Urresti condenado a prisión por el homicidio del periodista Hugo Bustíos. El alcalde dijo que Urresti es su amigo, que tiene un almuerzo pendiente y que espera que pronto salga en libertad. Quiero darle un mensaje a su familia de amor y cariño, sobre todo a los nietos. El señor Urresti también les digo una cosa, él ha sido mi amigo y sigue siendo mi amigo, yo lo he considerado mi amigo siempre. Yo cuando él me atacaba le ponía Porky Love Urresti, ojalá que pueda liberarse. Puedo ir también, sí, si me acepta, ¿no? Pero yo por mí sí voy. El caso Mala archivado y el caso Urresti activado. No, pues, si vamos a hablar de justicia, hagamos lo mismo, pues, para todos. Todo bien con que el alcalde de Lima se solidarice con la familia de una persona que ha terminado en la cárcel. Pero como bien has notado, no dijo nada sobre la familia de Hugo Bustíos, asesinado por militares en Ayacucho y que han encontrado justicia luego de 34 años. En fin. Anoche, Daniel Urresti fue recluido en el penal Miguel Castro Castro. Pero su abogado ha pedido que el exministro y excandidato presidencial sea internado en el penal Virgen de las Mercedes por su condición de exmilitar. Y quien también apareció para hablar de Urresti fue su padrino político, el congresista José Luna Galvez. Quien estuvo, como siempre, a la altura de las circunstancias y dijo que Urresti es un perseguido y que la justicia está ideologizada. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ni se te ocurra adelantar el video, porque ya sabes que si nosotros lo escuchamos, tú también tienes que escucharlo. Hay una persecución muy fuerte de hace muchos años y eso obedece a que mucho de la fiscalía y el Poder Judicial se ideologizó en ese momento, después de todos los presidentes que vinieron después de Fujimori. Bueno, y pensar que el hijito de este sujeto, Pepito Luna Morales, podría haber estado en estos momentos como alcalde de Lima. ¡Gracias por tanto, Josefina! Ya saben, vean a nuestra capitana Marvel todos los lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde por este mismo canal. En el SQP serio que conduce junto al astroboide Monterrico Renato Cisneros. ¡Ah! Hablando de Renato, para todos los seguidores de Sálvese Quien Pueda en Madrid, les contamos que este 10 de mayo el autor de La Distancia que nos separa, estará dando el taller Ideas para Escribir. Para mayor información, pueden enviar un correo a talleresrenatocisneros.com ¡Mmm! ¡Qué original! Si así empezamos... ¡No, no! ¡Mentira! ¡Es broma, rena! ¡Inscríbante que los cupos son limitados! Como las ideas de los guionistas, viste a defenso del programa. ¡Ya! ¡Llévate la mermelada, Diego, que hay más información! Ayer, el musicólogo y periodista Pablo Macalupú Cumpén advirtió que la gestión del ministro de Educación, Óscar Becerra, defensor acérrimo de la contrarreforma universitaria, sigue haciendo lo que le da la gana. Esta vez, el Minedu destituyó a la reconocida pianista y pedagoga Lidia Hung Wong, de la presidencia de la Universidad Nacional de Música, conocida como el Conservatorio de Música, y puso en su lugar a un especialista en biología y química, el señor Jorge Leoncio Rivera Muñoz. En la denuncia publicada en Twitter, también se hace mención al petitorio abierto para que sea firmado por los ciudadanos que están en contra de esta nueva arbitrariedad cometida por el ministerio que maneja Becerra, el mismo que comparó a las madres aymaras con animales. Y no queremos irnos sin mostrarte el monumental troleo que le hicieron al ministro de la producción, Raúl Pérez Reyes, enviado por Dina Boluarte a Chiclayo, una de las ciudades más afectadas por las lluvias e inundaciones. Y sí, ya sabemos que esto ocurrió hace un par de días, pero ya sabes que a veces llegamos tarde. Esto fue lo que pasó con el ministro cuando fue encarado por una ciudadana de Chiclayo. Ya vinieron a ir a trabajar porque sabían que usted venía. ¿Usted es el ministro de qué? De la producción. Ojalá que produzcan algo en la vida. Ah, su nubitín estaba on fire. La indignación se le salía por los poros. Y con razón, porque al igual que ella, los peruanos del norte se sienten abandonados por el gobierno. Nada, solamente vienen, vienen solamente por la foto y viene. Todo Chiclayo, sus distritos y todo, es una porquería. Solamente la fotita y nada más. Y en eso queda nada. Incluso mi tía se dio tiempo para pasar lista entre los integrantes del Ejecutivo y el Congreso. ¿Qué van a soltar la mamadera? Hay otro asaño, por eso no quiere irse nadie. No quiere irse nadie de aquí, ni del Congreso, ni la Presidenta, con las tierras sinvergüenzas, corruptos. Estamos a la espera de que la Presidenta Boluarte y su Premier Alberto Otárola, también se den su vueltita por el barrio de mi tía. Dicen que les tienen una sorpresita. Vayan sin miedo, seguro son unas tortitas de choclo. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este mamotreto de noticiero, dale like, comparte el video, suscríbete al canal, tócanos la campanita y sobre todo, sigue yapeando y plineando. Que es viernes y Diego ha invitado a su tóxica al teatro. Me tienes harto. ¡Ya llévate esta basura de programa! ¡No vemos en sargento también!